3,2,1 hoy amigos contador final hemos llegado pi 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 soy di grefo os vengo a traer un nuevo video de CLARRYOL vamos a estar jugando con el gigante noble y ahora que empezamos el directo vamos a empezar el dia con energia haciendo cuantos cuantos 1, 2, 3, lecciones dicho esto deja like, suscribete y Tenemos dentro, chicos Ostras, eh, que cansado de ser Digreft Tío, he sido Digreft por 40 segundos y casi me he dado un paro Cardiaco Ahora sí, soy yo, Benijugoso Lo siento es que al principio el vídeo me ha poseído El alma, el espíritu de Digreft y vamos a estar ahí jugando Un logbait definitivo Mira, realmente Mi objetivo hoy era copiar un logbait del top mundial Que fuera eficaz para subir muchos trofeos Pero era así el logbait Y tenía pillos en vez de mago y tornado en vez de bola Lo he visto tan normal Y tan tranquilito que he decidido cambiarlo un poco Así que le he metido mago y veamos que tal funciona el mago Por cierto, a ver Hay que ser humildes, pero mago nivel 12 es intolerable Así que lo voy a mejorar a nivel 14 con la potencia esta increíble Bastante bonito el efecto visual Y ahora sí, empezamos a jugar Vale, eh, uff Como cuesta ser Digreft, amigos, de verdad Vamos a ver Es, no es como se acaba Es como se empieza No, bueno, en realidad no es como se empieza Porque la primera partida me han humillado Pero esa no la va a ver nadie Porque ya sabéis que la primera siempre es un poquito así de jugueteo, ¿no? Vale, este señor muy amablemente nos desea buena suerte Mira, tiene flechas Si tiene flechas es lava, ¿vale? Esto funciona así Eh, así sirve, bueno, así es como se ha programado este juego Y así tiene que ser Si no es lava, pues me pondría un poco triste Pero como te has gastado flechas, pues te voy a atacar Si me hace unos zapis, capaz que les meto un tolnao Y si me hace una pandilla, pues capaz que también Más que nada Porque así el mago tiene más valor, ¿no? Y eso me hace sentir poderoso Guay y ambicioso Vale, menos mal que la brujita esta se va a ir un poquito a la miseria Y... vale Ahí paso libre para la pandilla Y hay que gastarse el tronco Porque si no el amigo golencito revienta un poco en exceso Vale, el rival Es más raro que un perro verde Las cosas como son, ¿vale? ¿Penny, qué hago para que no me salgan anuncios? Pues mira, mi queridísimo Luis Has donado 100 bits Lo cual te agradezco Pero 100 bits equivalen a 1 euro Creo que si metes Depende de tu país de 2 a 4 euros Hay una cosa que se llama Prime Y con eso ya no te salen anuncios Así que te lo recomiendo encarecidamente Si es que deseas ver Mis transmisiones sin anuncios Eso o Descárgate Adblock A ver La verdad es que la opción de que te descargues Adblock No es tan óptima para mí Pero ahí está Y yo nunca te voy a quitar ninguna opción de tu lista de opciones, ¿vale? Así que si queréis utilizar Adblock para ver mis vídeos o directos Bueno, para los vídeos no Para los directos me da igual Pero para los vídeos no, ¿eh? Por favor, respetadme un poquito los vídeos Que uno tiene que comer Por favor, ¿eh? No basta Vale, mirad al caballero, ¿eh? Mirad al caballero Un poco lamentable lo que ha hecho Un poco lamentable, ¿no? Como casi se ha muerto aquí Y realmente no ha hecho nada Vale, voy perdiendo, ¿eh? Vamos a intentar ponernos un poquito serios, seriotes Porque... Porque, porque, porque Vale, le va a meter bola a mi mago Lo cual no es nada gracioso Vale Mi queridísimo amigo Es literalmente el más tryhard Ya lo estáis podiendo apreciar Por suerte el golem de elixir Tampoco me está haciendo especial daño Ahora mismo Pero como que todo el rato Él me está haciendo una presión bien molesta A ver, y ahora tiene a la pandilla Oye, es muy difícil vencer a este mazo, ¿eh? Realmente complicado Vale, este príncipe no está mal Le voy a tirar aquí el mago Pero es que le van a volver a meter bola de fuego A este chiquito Vamos a ver si aquí con tronco Con suerte No hay esqueletos ya vivos Vale Buena bola Y ahora viene la furia, ¿no? Ya te digo Es complicado, ¿eh? Vencer a este tío Tío raro Tío raro, rarete Raro, rarete Viene ahí una furia Y me revienta todos los bondecitos Vale No estoy encontrando el encanto De esta partida Pero estoy con vida Así que vamos a intentar disfrutar de ello, ¿no? Vale Tiene la bola Vamos a ver si metemos aquí una buena príncipe Es que, ¿sabes? Todo el rato está como presionando mucho Y yo no sé dónde se saca el elixir a este tío Pero es brutal, ¿eh? No para todo el rato Vale, a ver Vamos a concentrarnos, chicos Vamos a concentrarnos Por aquí Pum Principito Plas Maguito God Tronquito para pandillita Que por supuesto tiene que llegar Vale El barril no va a golpear Y el principito tampoco Oye, me viene otro golem del elixir ya al puente Hay que jugar contra este tío Es muy difícil, ¿no? O sea, oye Si te digo la verdad Creo que nunca había jugado Contra el mazo de De golem del elixir Con Con full basura, ¿eh? Creo que es mi primerita vez Vale Voy fatal, ¿eh? En la partida Estáis viendo que voy perdiendo por un montón He intentado aquí meter un predict Que no ha salido nada bien Y ahora me viene el golem al puente Ja, 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 ja Viene la furia Ja, 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 ja Yo estoy aquí, pues Como que intentando echarle mazo de ganas Pero... Pero... Vale, cambio de línea Cambio de línea Cambio de línea Cambio de línea Vale, pandilla Pandilla, pandilla ¡Oh, la princesa! ¡La princesa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, princesa! Te hemos remontado Vale, estoy sorprendido Ni mucho menos Siempre me he tenido mucha fe Como siempre me decís ¡Beni! Hay que cambiar de línea No, de verdad es flipante Como sí que tenéis razón Vale ¡Papapapapapapapam! Hola de nuevo ¿Puedes mandarle un saludo a mi amigo Lian? Claro que sí Un saludo para el genio El crack el hermoso Lian Y un besito para él, claro Claro que sí, Lian Besitos, besitos ¡Beni! ¿Qué pasó con Brawl? Ya os di que hace mucho tiempo Que simplemente dejé de jugar Brawl Porque probé a Hank No sé si os acordaréis Cuando salió la actitud de Hank Que fue el pez globito Lo probé Estaba como especialmente roto el juego Porque todo el mundo jugaba a Hank O sea, es como cuando en Claro Y al sacar una nueva carta Y está rota y todos la juegan Pues en Brawl pasó lo mismo ¿Vale? Con el personaje ese El pez globo Lo probé Me parece una experiencia mala Y no sé por qué Pero me disgustó tanto la experiencia Que no volví a abrir el juego Ya os digo Sin más O sea, perdería simplemente un poco el hype Que tenía por Brawl Pero no por nada Simplemente he dejado de jugarlo desde entonces Y sé que ha habido más actualizaciones Y que han ido añadiendo más cosas y tal Pero simplemente no me ha dado por entrar No sé, como que desde ese momento Me desanimé un poco Con el juego Y no he vuelto a entrar Os puede parecer una tontería Pero es que así fue Otra vez golem del Exier, tío Otro golem del Exier, tío Un saludito ¿Cómo te llamas? Selva Selva Twitch Bienvenido a la familia Espero que lo pases fantástico por aquí Vale, igual tiene la pandilla Estaría bien tener un tronco por ahí guardado Por si acaso Elitillos Mira, aquí el mago Hay que decir que lo está haciendo Pero loco, eh Estoy un poco loco por ti Lo voy a cubrir con el caballero Vale, yo digo que si colocamos pandilla Tengo la partida medio ganada Porque supongo que él también tendrá una pandilla Yo creo que ya no puede matar al mago Y encima se ha gastado sus flechillas ¿Te rindes ya? A ver, ya hemos ganado un golem del Exier Con este mazo La verdad lo he pasado bastante mal Para ganar al golem del Exier En comparación con lo que está siendo esta partida Pero le voy a seguir metiendo más daño Ya veis que el nerf al caballero No se nota La verdad Yo lo que sí que noto es que la gente Ha aprendido a jugar contra el caballero ¿Vale? Eso sí que lo noto De que la gente antes Lo intentaba matar con cartas aéreas O lo que sea Y ahora la gente es cierto Que utiliza cartas terrestres Es como se mata al caballero En vez de con cartas aéreas O desde lejos ¿No? A ver, Claudio Mena Buena suerte para ti Y bueno, pues eso Como os comentaba Que han nerfeado Tanto barbaritos evolucionados Como caballero evolucionado Yo no he notado los cambios La verdad, ¿eh? Hola, hola Os lo digo 100% real Que no he notado Nada, nada Los cambios Muchos días, Rinox Guapísimo Por los dos mesetitos Algo importante a tener en cuenta ¿Vale? Voy con el mago Y lo... Bueno, ya habéis visto Que he utilizado una pócima De estas mágicas potenciadoras increíbles A ver este tronco Uy, que rico, papá Vale, he utilizado una de esas pócimas Tienen efecto de una hora Tan solo, ¿vale? Así que solo tengo Una hora para jugar este logbait Después de esa hora Ya no tengo el mago al 14 Así que es un poquito más lamentable ¿Vale? Logbait clásico Mirad Este es el momento En el que tenemos que demostrar Que nuestro logbait Lamentable con mago ¿Cómo que lamentable? Logbait definitivo con mago Es mejor que un logbait clásico Es aquí donde se tiene que demostrar, ¿eh? Es aquí De verdad os lo digo Aquí o nunca Eh, mira Al menos tengo la torre central activa Vale, mirad Yo cuando estaba en arena 6 Solía hacer un combo Que consistía en Príncipe Valkiria Y mago En este caso es con caballero Pero me sirve igual ¿Vale? Le voy a meter aquí un tronquito Al señor este Feo y pesado No voy a barrer nada Pero la intención es lo que cuenta Y mira Sí me voy a gastar el tornado Porque creo que sí que viene bien Y terminamos con todo lo del rival Y ahora no tiene ataque Así que estamos muy viola, ¿no? Vale, y encima se ha gastado un tronco Gracias por dejarme salir en el vídeo Ah, es verdad Saliste en el vídeo de De ayer, Gatete Bueno, igual también sales en el de hoy Porque esta es la primera partida Pero no lo sé Habrá que verlo Vale, se ha gastado un tronco Va a gastar ahora aquí la pandilla Así que le vamos a meter barril por la otra Ya os digo, ¿eh? Esta voy probando Tanto caballero como bárbaros Después del nerfeo Y no se nota O sea, yo la verdad No sé si habrá sido Porque no las he jugado lo suficiente Pero no he notado De verdad Ya me comentaréis vosotros Lo que opináis Si es que habéis podido jugar Al nuevo caballero Y a los nuevos bárbaros Que supone que están Bastante peor Yo los he visto exactamente igual, ¿eh? Bueno De momento voy ganando, ¿eh? Hay que decirlo De momento voy Victorioso Poderoso Voy a colocar el mago En este lado A ver si con un poco de suerte Se gasta la pandilla Bueno, no La pandilla No la voy a matar con el mago Pero al barril quizá, ¿vale? Vamos a hacer aquí La jugada secreta De caballero más príncipe La verdad Me lo estoy pasando bien raro Matando a sus princesas con tronco Pero está funcionando, ¿vale? Y se va a ciclar ahí un cohete Un poco Un poco arriesgado, ¿vale? Que encima no le ha golpeado nada Mira Aquí si hago un buen tornado A la pandilla Vale Eso no es una pandilla Pero me sirve el tornado Ojo el maguito Pegando en torre, amigos Una Dos Mira, mira Doble línea Doble línea ¡Ay! ¡Ay! ¡El mago mató al barril! ¿Princesa? ¿Príncipe? Amigos Logbait clásico Para débiles Logbait mago A los hechos me arremito A los hechos me arremito Primera victoria Muchas gracias Eh... Zanabría Por la suscripción A Driver03Z También bienvenido Y al crack de Addaso También bienvenido Muchas, muchas gracias Mis amigos Bueno, primera partida Humillado con mago Am... Que... ¿Cuál es el nerf exacto? Pues al caballero Le han bajado su escudo De que le cubra En un 80% Los ataques Ahora solo le cubre Un 60% Los ataques Es decir Antes recibió un 20% Del daño Y ahora recibió un 40% O sea Recibe el doble de daño Por cada golpe Que le dan Y... Eh... Los barbaritos Cuando están enfuriados ¿Vale? Enfuriados están chicos En el momento en el que O golpean una carta O se despliegan ¿Vale? Esos son los dos únicos momentos En el que los barbaros Pueden estar enfuriados Hablamos de los evolucionados ¿Vale? Obviamente Eh... A esos les han bajado En un 11% Creo su... Su eficacia Creo que ha sido un 11% Sí Sin más Ya os digo Es un cambio bastante... Bastante... Nulos Los dos cambios ¿Eh? Considero que no se notan mucho Ninguno de los dos Eh... Vale Te voy a colocar príncipe Y a ganar la partida Con combo de mago príncipe Y suena triste Porque es un combo así Un poco de arena 6 Pero sí Va a funcionar Y yo lo sé Así que bien Nos hacemos con la torre Eh... Aunque tiene zap Bueno, eh Oye Sorprendentemente El mago con su salpicadura No ha golpeado al dragón Y a la torre O sea, llego a ser yo Y me golpeé hasta en la torre central El mago No lo ha hecho tan mal Tiene zap y... Y flechas, eh Tiene zap y flechas Ok, ok, ok Por cierto Y me han revelado Cual es la nueva carta evolucionada Os he dado en el canal principal Ya una pista Eh... No sé si os habréis pasado ya A ver el vídeo del canal principal Bueno, no creo Porque se sube en 15 minutos Pero bueno Igual cuando estás viendo esto Si es que llega a ser un vídeo Bueno Tú sabes Así que os he dado una pista Normalmente Bueno, sabéis que No tengo permitido daros pistas Pero me ha apetecido Vale, total ¿A quién de Supercell Se va a ver mis vídeos? ¿Sabes? Tampoco es una pista muy buena Así que... Lo dejo bastante complicado Ahora tiene este tío Barro Vale, me ha tumbado torre Pero yo también le he tumbado torre Supongo Bueno Bueno, bueno, bueno Delicioso veneno Vale Recordemos que solo tiene tap Pues eso En el vídeo de hoy Del canal principal Os he dejado una pequeña pista Sobre la nueva carta evolucionada Que ya te digo, eh Me la... Me... Nos la han revelado hoy Y yo me he quedado así un poco No me la esperaba, ¿vale? Se me ha hecho... Se me ha hecho una decisión extraña Que hayan seleccionado esa carta Para evolucionarla Pero oye Me... Me gusta, me gusta Vale El caballero ese no se muere ni para atrás Porque ya sabéis que cuando... Cuando no lo está golpeando nadie No se muere ni para atrás Se nota que ahora absorbe más daño, eh Porque habéis visto que normalmente Tú le tiras un dragón infernal Al caballero este Vale, ni le haces cosquillas Pero en este caso Le han hecho cosquillitas, eh Oye, el mago Completamente fuera de bromas Está siendo MVP Una vez más Un día más, eh No sé qué pasó últimamente Que cada mazo que creo con mago MVP el mago O sea, no falla Te lo juro que le estoy empezando A pillar cariño al mago, eh Vale, aquí viene un dragón infernal Que lo sé yo Vale, pues igual han fallado un poco Mis cálculos Pero no pasa nada Estamos bien Aquí voy a ciclar princesita, ¿no? Vale El minero no está increíble Por aquí te voy a meter un tornado Porque me siento capaz De reventarte los dragones Bastante fácil Ya sé que tienen los otros varones evolucionados Pero mira el principito mío, eh Cómo pincha Cómo pincha, cómo pincha Vale Me he calentado un poco Y me he gastado mi tornado Y mis cosas para defender Pero yo digo que Lo puedo ciclar Más o menos bien Vale, es clave que Madre mía No seré yo aquel mejor No seré yo aquí El mejor de mejores Vale, te iba a decir Que es clave Que los dragoncitos No pegaran en torre Ni los barbaritos Voy a empezar con mago De chill desde atrás Y ahora lo cubriré bien Con un príncipe Para que no le pinche Un minerito a la cabeza Vale, el globo no llega Porque está muy mal tirado Ahí en el centro Y ahora tiene que gastarse Barbaritos Ok, me gusta Me gustan las noticias, eh Es que el príncipe Si te pincha en la central Teniendo la mil de vida Ya te gana Vale, vamos aquí a proteger Muy bien al mago Con el caballero Perfecto Creo que si ahora meto Príncipe ya gano Porque no creo que sea Capa de ciclar Bárbaros Y no tiene nada terrestre Así que ¿Con qué lo paras esto? No tienes bárbaros Nada, ¿no? Vale, pues Muy bien, muy bien Un día más Ganando a mazos De sabuesito de lava Porque son horribles Chicos No juguéis lava De verdad No lo hagáis Lo siento si os gustaban Pero no Terminaron Finalizaron Porque es que Si no, de verdad Hay mucha gente del chat Que se vuelve Completamente loca Con las predicciones Vale A sabuesito Chicos Hay que ganarle O sea No es que haya que ganarle Simplemente es que Es una victoria ¿Vale? De verdad Tengo en tan baja estima A la gente de sabueso de lava O sea Me parece una gente A la que discrimino muchísimo Si jugáis lava De verdad Que tengo una impresión De vosotros nefasta Pero es que Completamente fuera de bromas Yo no sé Porcentualmente Cuantas victorias Haré contra lava Pero Pero yo diría que Como en el 80% de veces Que jugo contra lava Les gano O sea Es una barbaridad Pero es que No se exagero Y no es así Por ser basilón Ni nada Pero te juro que O sea Cuando pierdo contra lava Me extraño un poco Y mira Joder tío No es que el lava Sea un mal mazo Ni nada Pero Es que no suelen No suelen ser muy buenos Jugadores Siendo sinceros No suelen ser muy buenos Vale Buenas flechas Buenas flechitas Pero bueno Hemos empezado super bien Tiene ahora los Bárbaros evolucionados Que capaz me los haga el puente Y los tendríamos que defender Yo creo que con princesita Más tronco Vale Ah y lo que os quería Lo que os estaba diciendo El otro día Os pedí 15.000 likes En este canal En Benijugoso Para mejorar Los esqueletitos evolucionados Si es que llegábamos A esa meta ¿Vale? ¿Cuántos likes tiene? Tiene 14.000 Ahora mismo No puedo ver el número exacto A ver Tiene 14.000 chicos Pero no me dice cuánto ¿Veis? Bueno no sé si se verá el número ¿Se ve el número? Mira ¿Veis? 14.000 No hemos llegado a 15.000 No hemos llegado a 15.000 Chicos Entonces Todavía no evolucionan los esqueletos Pero a ver si para el final del vídeo Ya ha llegado a 15.000 Con suerte Vale Nos dice una personita Aquí muy bonita Que el otro día estuvo viendo el streaming De Marvel Que fue una promoción Que hicimos de un videojuego La verdad de cartas Muy chulo De universo de Marvel Y que no lo conocían Ella y su pareja Y que les ha encantado Pues me alegra La verdad Porque ya os digo Muy pocas veces Os traigo promociones al canal Y cuando las traigo Siempre intento Que sean Juegos divertidos ¿Vale? Que yo lo disfrute jugando Y vosotros viéndolo Si no No os hago la promoción Ah mira El vídeo tiene 14.055 likes O sea que está muy lejos Pero bueno Oye me alegra Que te haya gustado El juego Y nada Pues tres coronas Pal de lava Nos ha rendido Ya os digo Lava Es que no Nunca ganes Increíble Es increíble ¿Cómo se llama tu clan? Ven y no tengo clan Chicos pero siempre La verdad es que Uno de los comentarios Más recurrentes Aparte del de agregarme Al juego Es el de El de uniros a mi clan Pero chicos Soy el peor Miembro Barra líder Barra lo que sea De clan que podéis tener Porque Soy inactivo en el clan Nunca pongo Nada Como mucho Dono cartas ¿Vale? Porque pues me sale De vez en cuando Clicar a la pestaña Y donar cartas Y tal Pero Soy una desgracia De verdad Nunca 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 Miro el clan Ni hago nada De verdad Soy el peor Compañero de clan Que podéis llegar a tener O sea Os juro que estar en mi clan Es lo último que desearíais Porque Total Mis partidas Las podéis ver En mis directos Y en mis streamings Entonces No sé para qué Para qué querréis Estar en el clan Porque ya os digo Las podéis ver En mis vídeos Y todo Y de verdad Soy horrible De verdad Nunca contesto Nunca dono Me piden algo Lo ignoro Porque no lo leo O sea No es porque sea mala gente Chicos Es porque estoy chiquito Soy olvidadizo Y soy despistado Pero te juro que soy horrible De miembro de clan Entonces Os digo en serio No queréis estar en mi clan No queréis estar en mi clan De verdad os lo digo No vení Es que yo Que quiero espectar Quiero ver que mazos juega No quieres No quieres saber Los mondongos que juego De verdad Muchas veces Subo algún vídeo Con un mazo horror Y me decís Uy vení Hoy te has pasado De mazo random Pues si veréis Los mazos que juego En mi tiempo libre Yo creo que lo pasáis mal La verdad Lo veis Y os ponéis raretes ¿Qué hago? Este tornado aquí Es bueno Pues Pues va a ser que no Bueno a ver Me cargó la mosquetera No está tan mal Va a hacer un cañón Ahora para la princesa A ver Vamos a reconocer Que a mí este chiste Que me está contando aquí Mi Mi preciado ¿No? Oponente No me No me ha hecho muy feliz Encima ahí está el Genial cañón Vale O sea es 2.6 Pero con caballero evolucionado Pues si Los mazos que juego chicos Cuando encima Ni grabo Ni hago streaming Son aún más raro Que los que juego Cuando grabo Y hago streaming O sea que De verdad os digo Que no No queréis No queréis saber Lo que es eso ¿Este tornado Beni tan bueno Por tu parte? Ya Que la calidad No se compra Vale Creo que acabo De palmar Otra partida Hoy estoy Bastante perdedor A ver ya Os he comentado al principio Del día Que hoy no es mi día Que hoy estoy bastante Bastante sulfurado Con el jueguito Pero es que Está siendo un poco bestia Como me hagas tronco Me desinstalo Me desinstalo el cerebro ¿Sabes qué me pasa? Que es que no encuentro La forma En la que poder Llegar a su torno Y eso me pone Un poco Dristillo Y va Mis princesas Tampoco duran Ni cinco segundos Aquí viene Siguiente monta Y ahora va a meter Un tronco O sea Aquí algo Para distraer A mis cartas A su cañón Vale Ha fallado el tronco Tiene bola Pero no le Vale Mira Mira el mago De verdad Es muy bueno Contra muchas cosas Pero contra ciclados Rápidos Se queda muy atrás Porque Se queda atrás Se queda atrás La verdad He empezado el vídeo Como de Gref ¿Cómo despide Los vídeos de Gref? Así que chicos Aquí Termina el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos En la próxima Adiós